Bueno, he un hongustio ahí, he un hongustio ahí, es que recasco todo llega a ti. Gracias por venir. Como somos muchos los intervinientes, iremos al grano. Yo creo que hay que ir al grano. Estamos en momentos de decir verdades como puños, de manera sintética, para que nos entienda todo el mundo, José Luis. ¿Os acordáis en el 2015? No hay izquierdas ni derechas. Y luego lo que ha pasado después. Por eso a mí me gusta, me lo preguntaba un periodista hace poco, a mí me lo decía de manera muy castiza, me decía, oye, tú que la gente te quiere tanto, te quieren todos tanto, ¿por qué estás en eso tan antiguo que se llama socialismo? Yo le decía, el socialismo hoy está en plena vigencia. Y lo está porque, mirad, a mí me definieron cuando llegué por primera vez a la Casa del Pueblo, se lo decía José Luis, hace poco ha cumplido 38 años de militancia. Me dijeron que el socialismo, y además, mira, es algo que hace que nadie tenga tanto que ponga de rodillas a alguien y nadie tenga tan poco para que alguien se tenga que poner de rodillas delante de alguien. Eso es el socialismo, eso es lo que hoy llamamos combate contra la desigualdad. Un combate que además ahora adquiere pleno vigor con estos que en Andalucía han hecho como la Santísima Trinidad, sin concebir, han parido un acuerdo del que ahora nadie se hace responsable. ¿Sabéis por qué? Porque ya por adelantado hay que decir que es el pacto de la vergüenza, que va a atacar pilares fundamentales del estado de bienestar y ya han pasado de lucha contra la violencia machista a lucha contra la violencia doméstica. Vamos a ver cuando empiecen a transitar en el gobierno en qué se convierte todo esto que nos ha costado tanto construir. Pero mira, yo no he venido a hablar de política nacional porque tenemos aquí a José Luis, tenemos a Hidoya, tenemos a nuestra magnífica candidata a diputada general, a Teresa Laspada, que también me imagino que lo harán. Yo me quiero quedar más con ese combate contra la desigualdad, que tenemos que seguir sosteniendo a los socialistas, a veces en solitario. Espero que otras veces acompañado, pero en solitario. Y no nos tiene que condicionar absolutamente nada. Nosotros que podemos mirar a nuestro pasado, por cierto, vamos a cumplir dentro de poco 140 años, con absoluto orgullo. Los socialistas siempre que hemos estado en la política en España, en Euskadi, en Vizcaya, en Bilbao, en los pueblos, en cualquiera de ellos, de todo el territorio nacional, se nos ha distinguido por el avance de las personas que menos tienen. Y en eso tenemos que seguir trabajando, porque mirad, estamos en un momento peligroso, porque algunos focalizan el enemigo en personas por su condición sexual, por su color, por su religión, y se equivocan. El enemigo está en el hambre, el enemigo está en la falta de oportunidades. Le decía yo al periodista que me preguntaba esto, de que el socialismo estaba ya muy anticuado. Le decía, es que, ¿vosotros qué queréis? Que todo el mundo sea igual. No. Nosotros lo que queremos es que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades, independientemente del volumen de la cartera de sus padres, sus abuelos o sus amigos. La gente tiene que tener igualdad de oportunidades para acceder a esas oportunidades que necesita para construir proyectos de vida, que, como sabéis, están sustentados en dos aspectos fundamentales, el tener un empleo digno y de calidad, y el tener un sitio donde vivir. Y ahí es donde yo voy a aterrizar José Luis en Bilbao, porque la historia de Bilbao y el socialismo están muy unidas, intrínsecamente. En 1886, de las tres primeras agrupaciones que se constituyeron en toda España, una de ellas fue Bilbao, en la calle Laguna. Cinco años después, en el 91, 1891, el PSOE sacó en España cinco concejales, cuatro en esta ciudad. Cuatro que ya empezaron a trabajar en tejer una red que diera derechos y que diera oportunidades a aquellos que ni tenían derechos, ni tenían oportunidades. Y es verdad que a lo largo del tiempo, como os decía, nosotros tenemos un legado magnífico del que podemos presumir y debemos de hacerlo. Porque, saltándome muchos hechos históricos, muchos, están plagados de aciertos, también algún desacierto, pero de aciertos para que avanzara esta ciudad, llegamos al año 92, donde, como decía el protagonista de lo que voy a decir, se produjo un milagro. Y no fue el de la Barcelona del año 92 con las Olimpiadas, tampoco el de la Sevilla de la Expo. Pepe Borrell, José Luis, tu antecesor, ministro de Fomento, tuvo la feliz idea de venir a esta ciudad y tejer complicidad con otras administraciones públicas para crear una sociedad de concertación que se llamó Bilbao Ría 2000 y que tejió lo que es el Bilbao de Orgullo, que ha sido premiado el año pasado como la mejor ciudad europea de 2018. Y eso tiene también nombres y apellidos socialistas. ¿Les guste o no les guste? Porque seguimos siendo el primer partido de la ciudad. Cuando nosotros nacimos, aquí no había nadie defendiendo los derechos de la gente. Y en ese sentido es en el que yo quiero reivindicar un partido del que me siento muy orgulloso y que la gente reconoce en un cambio de gestión. Mirad, nosotros hemos estado cogobernando esta ciudad en Bilbao, estamos en San Sebastián, estamos en Vitoria, estamos en Vizcaya, en Guipúzcoa, en Álava y estamos en el gobierno vasco. Y ahora en el magnífico gobierno de España. Un partido grande, un partido que tiene interlocución, un partido que es verdad que tomó una decisión en el año 2015 que a algunos no les gustó, pero que a lo largo del tiempo se ha demostrado que este país ha entrado en la senda del crecimiento más rápido. ¿Por qué? Porque nosotros fijamos las prioridades donde las tenía la gente. Nosotros no estamos en ensoñaciones, ni en cadenetas, ni en aspiraciones nacionales. Nosotros estamos en las aspiraciones de las soluciones reales a problemas concretos que tiene la gente. Y eso ha estado en todos los gobiernos donde hemos participado. Por cierto, también en la oposición responsable. Nosotros no corremos y nos ponemos detrás de una pancarta. Creemos que ese es el último recurso. Por eso nosotros cuando gobernamos y cuando estamos en la oposición, fomentamos algo fundamental, que es el diálogo para el acuerdo. Con la gente de fuera y con la gente de dentro. Y por eso gobernamos de manera distinta. Y por eso tenemos un proyecto alternativo que ahora someteremos a consideración pública para ser y tener proyectos de mayoría. Y por eso no hemos gobernado igual. Por eso la política de movilidad de la ciudad de Bilbao es de las primeras hoy en España valoradas. Lo decía el otro día nuestro ministro de Interior. Aquí hemos tomado una medida valiente, como bajar la velocidad de tránsito de los vehículos en la ciudad, que se va a extender al resto de España. Pero es que hemos dejado 550 apartamentos dotacionales en marcha para que los jóvenes tengan una oportunidad de emancipación mucho más rápida. Y vamos a hacer muchísimas cosas. Necesitaría muchos minutos para contar la gestión. Y no quiero aburriros porque creo que hay mucha gente que tiene que decir muchas cosas. Pero sí decir una cosa, José Luis, si no, no sería yo. Los que están aquí me conocen. Yo pido y pido para mi ciudad. Nosotros tenemos una deuda histórica con un barrio que se llama Zorroza. Este barrio tiene un paso a nivel que hace poco ha tenido como resultante la muerte de dos personas mayores. Es verdad que esto se reproduce a lo largo y ancho de España. Y no sé yo quién te lo pida para pasar mañana. Pero es verdad que todo antecesor, el señor de la Serna, se ha dedicado a ir por España, me consta, con unas cartas a los reyes magos incumplebles. Y además lo he visto en los presupuestos generales del Estado. Lo que yo le pido a José Luis Ábalos, ministro de Fomento, es que cuanto antes, si es hoy mejor que mañana y si es mañana mejor que pasado, le dé cauce a un protocolo para que, por cierto, con cofinanciación municipal, porque nos hemos comprometido como ayuntamiento a financiar la mitad de la operación, hagamos cuanto antes algo que es una deuda histórica en una cicatriz que nos hace mucho daño a la ciudad. Ahí me voy a quedar, como ves, muy sencillo. Sé que es muy complicado, porque tienes muchas peticiones encima de la mesa y me temo que este es un ministerio que yo no lo quisiera ni de lejos. Dicho esto, la petición está hecha. Te agradezco tu implicación con la ciudad de Bielbao, porque no he hablado de cómo habéis cerrado la entrada del AVE en la ciudad de Bielbao, no he hablado de muchas y muchas y muchas cosas que sé que estáis trabajando en el ministerio. Y por eso me adelanto a agradecerte a ti en primera persona y a Pedro Sánchez en el Gobierno de España la labor tan importante como, por ejemplo, aprobar ayer unos presupuestos que hablan de dependencia, que hablan de educación, que hablan de sanidad, que hablan de la recuperación de derechos. Porque estos de las derechas, que ahora van en un tripartito, pero antes estaban en un sitio, a la gente se le olvida estos que estaban en uno, en un sitio. Hicieron una reforma laboral que reventó las relaciones laborales e hicieron una ley mordaza que dinamitó las relaciones sociales. Han hecho muchas cosas que tenemos que revertir y me temo que necesitaremos bastante tiempo para revertirlas. Es que recas para todos y ahora os dejo con la mejor candidata y estoy convencido que diputada general de Vizcaya. Teresa de la Espada. Bueno, Alfonso es de Bilbao y para él siempre es lo mejor, ¿verdad? Mira, es que era Alfonso. Bueno, me gustó ahí, compañeras, compañeros. Pues, ¿cuánta razón tenía Simón de Beauvoir cuando escribió Basta una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres sean cuestionados? Esos derechos nunca están adquiridos de una vez por todas. Tendréis que estar vigilantes durante toda vuestra vida. Y lo dijo en 1949. Y eso es exactamente lo que estamos viviendo ahora. El pacto vergonzoso de las derechas en Andalucía nos pone negro sobre blanco los derechos que debemos ganarlos todos los días y reivindicarlos todos los días. No podemos cansarnos ni desfallecer por reivindicar y renovar nuestro compromiso. Hoy más que nunca, el compromiso de la militancia socialista con los valores de la libertad, la justicia social y la igualdad. Mi ya es que Alfonso, su idea es la Nagatik. Mi ya es que también por tu responsabilidad, por tu liderazgo, por poner las políticas socialistas en el Ayuntamiento de Bilbao, que me consta que estás empujándolas con fuerza. Y sobre todo porque vas a ser el mejor alcalde de Bilbao. Y espero que seas el primer alcalde socialista de Bilbao y podamos ponernos todos a celebrarlo. Y yo en la Diputación Foral de Vizcaya. Haremos juntos el trabajo. Pero también tenemos muchas compañeras y compañeros sentados aquí que se presentan en las distintas candidaturas socialistas para toda la provincia de Vizcaya. Representáis, representamos a esa izquierda. A esa izquierda que gobierna y que sabe gobernar. Que sabemos hacer las cosas. Sentiros orgullosos de ello porque lo estamos demostrando todos los días. Representamos esa izquierda que sabemos convivir, que sabemos buscar pactos, que sabemos renunciar a esos principios de nacionalismo esencialista que busca la confrontación y la división social. Bienvenido, ministro. Bienvenido, ministro y compañero Ábalo, si me lo permites. Es un honor para nosotras y para nosotros tenerte aquí como persona y como participante de un gobierno que ha hecho posible que todos nos sintamos profundamente orgullosos del cambio que se está experimentando en España. El orgullo de pertenecer a este partido que es capaz de poner al servicio de la ciudadanía la gestión del gobierno. Milla Esquer, Biotx, Biotxes. En poco más de siete meses el gobierno socialista ha transformado los recortes de la derecha en más inversiones públicas, más inversiones sociales, en más pensiones, en más sanidad, en mejor educación. Como decía Alfonso, que ayer se estuvieron aprobando y ha hecho posible algo que nos enorgullece, creo que especialmente a los socialistas y a los socialistas, como es el aumento histórico del salario mínimo interprofesional que nos dota de dignidad a todas y a todos. Gracias, José Luis. Y un honor, de verdad, que lo hayáis hecho y que lo hagáis cumplir y que las promesas se cumplan, ¿verdad que sí? Y como estamos todas con ganas de oír a nuestra secretaria general y a nuestro ministro, yo no voy a tardar mucho en decir lo que quiero deciros. Y es que en la política estamos en un momento crucial. Yo creo que es un momento importante. Nos encontramos ante la dicotomía del progreso social sobre los principios de la igualdad y la justicia social o el retroceso, con mayúsculas, en derechos y libertades. Y no es baladí lo que estoy diciendo. Como decía Simón de Boguá, nos toca estar vigilantes todos los días. Mirad, en varias ocasiones he dicho que por qué y para qué quiero ser diputada general de Vizcaya. Y hoy quiero reivindicar ese para qué. Quiero demostrar que la política retrata muy bien a unos y a otros. Y nos retrata también muy bien a nosotros, pero también retrata muy bien a nuestras derechas. Hoy en día, tres divididas. La política es la principal herramienta de la democracia. Y creo que el socialismo es el principal instrumento de transformación social que tenemos. Si algo tiene hermoso el socialismo, es la capacidad de diálogo que tenemos. La capacidad de negociación, de acuerdo para construir una sociedad. Y de hacerlo con el máximo respeto a la ciudadanía diversa, mestiza, igual en derechos y desde las diferencias de ser lo que se quiera ser. Y que no busquemos eliminar las identidades de cada uno. Frente a que quienes quieren gobernar para desmantelar los avances en materia de igualdad, para devolver a las mujeres al espacio privado, para encerrarnos en las casas otra vez, para hacer del empleo una mercancía de los mercados, yo quiero ser diputada general, para colocar la igualdad en el eje transversal y central de las políticas públicas. Para hacer del empleo una herramienta para la equidad. Porque la igualdad no es una opción, es un compromiso con la justicia social. La derecha se ha empeñado siempre en azuzar la bandera de la confrontación. Y ahora lo ha hecho con algo muy delicado. Y es enfrentar a mujeres contra hombres. A hombres contra mujeres. Eso es exactamente lo que está haciendo la derecha cuando dice que se quiere cargar las leyes de violencia contra las mujeres. Está buscando la confrontación entre hombres contra mujeres y mujeres contra hombres. Y eso es una auténtica barbaridad que no podemos permitir. No podemos permitir que manchen el compromiso histórico del feminismo con la igualdad. Con la igualdad de hombres y mujeres. Porque lo que hemos buscado desde las feministas siempre, siempre es nuestro lugar. Pero no contra los hombres, sino con vosotros. Y el socialismo lo ha demostrado bien claro. La igualdad no la construimos solamente las mujeres. La igualdad la construimos con vosotros, de vuestra mano, acompañándonos, dándonos la mano y yendo juntos a construir la igualdad. La igualdad entre hombres y mujeres es dignidad y es justicia. Está en el ADN del Partido Socialista. Luego, no necesitamos ir mujeres contra hombres. Esto no va contra nadie. Va defendiendo un derecho fundamental que es la dignidad de las mujeres a vivir libres y a circular por las calles sin ninguna dificultad. Y, por supuesto, sin que en su propia casa, en ese lugar tan sagrado donde todos nos refugiamos, sientan miedo y terror. Fijaos, los datos nos dan cosas elementales. Y a mí me gusta hablar con datos. Ellos hablan de demagogia, yo hablo de datos. Dejadme que os digan los datos. En Vizcaya tenemos aproximadamente 2.000 mujeres anualmente víctimas de violencia machista en distintas intensidades. 2.000 mujeres necesitan los servicios públicos de protección. No es ninguna tontería. 4.000 para Euskadi. Luego, por tanto, que el próximo que diga que esto es mentira y que es una falacia, podéis demostrar con los datos que es ciertamente cierto que hay 2.000 mujeres en Vizcaya todos los años que precisan la protección y el reconocimiento de los servicios públicos de Vizcaya. Por tanto, a las mentiras, los datos, para demostrar las verdades. El compromiso de los socialistas, todos juntos, contra la violencia, contra las mujeres, creo que nos dignifica y nos permite a todos vivir y asentar nuestros principios. Las políticas son ideales, claro que sí. La derecha y los nacionalismos independentistas ya los vemos. Retroceso, confrontación y división. Nosotros ofrecemos un modelo común, un modelo de encuentro, de convivir juntos, unir a ciudadanas y a ciudadanos y plantear objetivos colectivos, que es para eso la hermosura de la política, para los que merezca la pena trabajar. Tenemos un proyecto para Vizcaya. Lo tenemos y lo queremos demostrar todos los días de aquí al 26 de mayo. Queremos transformar Vizcaya y hacerlo también con todos nuestros pueblos. Para eso necesitamos a todas y a todos vosotros. Somos una izquierda sensata. Somos la izquierda que tiene las cosas muy claras, que sabe gobernar. Y lo digo muchas veces, que estamos alejados de locuras nacionalistas que dividen y confrontan o que clasifican a las personas en su grado de basquidad. Porque es que en política no existen atajos. Las cosas son complejas y requieren soluciones complejas. Y, por tanto, para Vizcaya yo quiero favorecer el empleo estable y de calidad. Hemos conseguido reducir en los años de legislatura que llevamos 27.000 personas se han incorporado al mundo del trabajo en Vizcaya. Tenemos que seguir trabajando por esas 68.000 que quedan todavía en el paro. Vamos a hacerlo y vamos a trabajar la próxima legislatura para que el paro sea el mínimo posible. Vamos a cohesionar nuestras comarcas y nuestros territorios. Vamos a superar las desigualdades y dibujemos el mapa de Vizcaya en el mismo color. No puede ser que haya comarcas que estén coloreadas en un verde luminoso porque sus tasas de paro de fracaso escolar son muy buenas y otras comarcas que las tengamos en rojo, ¿verdad? Margen izquierda, zona de encartaciones y zona minera. Vamos a apostar por la industria del conocimiento, la industria 4.0. Vamos a apostar por la innovación y por la retención del talento. Vamos a apostar por la infancia. No queremos niños y niñas pobres. Vamos a ver si peleamos por la pobreza infantil. Uno de los grandes dolores de las sociedades avanzadas. Provoquemos una sociedad sostenible, un ambiente adecuado. Dejemos una sociedad adecuada para nuestros hijos e hijas que hay un medio ambiente respetable con la naturaleza. Y, por supuesto, dialoguemos y convivamos todos juntos. Hemos defendido siempre nuestro país, Euskadi. Y lo hemos hecho, como decía nuestro Lendakari y Pachi López, en el rojo de Lecurriña hay mucha sangre de milicianos socialistas y de compañeros asesinados por ETA. Nadie nos lo tiene que decir ni recordar. Hemos aguantado lo inaguantable. Y hemos ganado, compañeros y compañeras. Hemos ganado a la batalla del terror. Y nos tenemos que sentir absolutamente orgullosos porque esa es nuestra virtud y nuestra ganancia. Y desde ahí, desde ese compromiso, desde esa trayectoria, vamos a seguir trabajando. Somos protagonistas de la memoria histórica de este país y ahora garantía de avance y de futuro. Y necesitamos más socialismo, de personas comprometidas, como lo estamos haciendo con los valores de la izquierda, como lo hace Hidoya Mendía, nuestra secretaria general, que siento mucho orgullo de que seas nuestra secretaria general. Y con ella os dejo porque es ella la que tenéis que escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Muy buenos días a todos, compañeros, compañeras, amigos y amigas que os habéis acercado hoy hasta aquí. Se nota el calor en esta sala. Y bienvenido, José Luis Egunón, Onguieto Ría. Bienvenido a Euskadi. Estás en tu casa, ya lo sabes, sé que conoces perfectamente lo mucho que te apreciamos. Pero también, como te decía Alfonso y te comentaba yo, según veníamos para aquí, a los ministros de Fomento les queremos mucho, especialmente en esta tierra y en Bilbao. Estoy segura de que en todos los sitios por donde vas se te aprecia y se te valora. Pero es verdad que aquí recordamos mucho a otro ministro socialista, Pepe Borrell, que fue ministro de Fomento y que fue el que alumbró el Bilbao que hoy conocemos. Porque este edificio donde hoy estamos celebrando este acto no existiría si no hubiera existido esa visión para constituir la sociedad Bilbao Ría 2000, que permitió, desde la colaboración interinstitucional, este edificio, estos terrenos que han alumbrado el Bilbao pujante que hoy conocemos. Y todo esto, como decía, fue posible por el entendimiento y la colaboración entre diferentes administraciones, pero también entre diferentes partidos políticos. Y es bueno recordar esto, porque los socialistas hemos estado en todos los acuerdos que han hecho avanzar este país. Y eso no lo pueden decir todos los partidos que hacen política en esta tierra. Y este acto viene a celebrar esta razón de ser del Partido Socialista. Somos un partido que nació, creció, existe y existirá con una única vocación, transformar la vida de la gente. Para mejorarla, desde la igualdad, desde la justicia social, desde la solidaridad. El socialismo es esa izquierda responsable y valiente, la que se niega a quedarse en el rincón y da el paso a las instituciones para conquistar derechos y ampliar libertades. Porque, como decía nuestro querido Ramón Rubial, la revolución se hace en los boletines oficiales. Y es así como aquí, en Bilbao también, como recordaba Alfonso, tuvimos los primeros representantes institucionales de toda España en nuestra historia. En un ayuntamiento, en esa primera puerta a la que acude cualquier ciudadano cuando tiene un problema que resolver. Y desde aquí, desde aquel primer concejal del socialismo español, se extendió el proyecto político más importante y más influyente que haya habido nunca en España. Un proyecto para que el progreso económico fuera acompasado de mayores cotas de cohesión social. Eso es lo que está haciendo ahora el gobierno socialista en España. Por mucho que algunos se empeñen en taparlo y por mucho que les duela, Pedro Sánchez ha hecho más en siete meses que Mariano Rajoy en siete años. Y no solo es que haya hecho más, es que sobre todo está haciendo un país mejor. Un país decente, que es en definitiva el país que nos merecemos los españoles. El país de la recuperación social. El que acabe con la resignación para abrirse a la esperanza de que sí, que es posible una forma distinta de hacer política. Y que sí, que es posible e imprescindible no dejarse a nadie atrás por culpa de la crisis. Y ahí están los hechos. La subida del salario mínimo, el incremento del sueldo a los empleados públicos, la actualización de las pensiones. Un gobierno que ha puesto pie en pared contra la pobreza infantil y contra la violencia de género, de verdad, con acciones concretas y con presupuestos. Que ha puesto sobre la mesa una actuación integral contra la brecha salarial que tenemos las mujeres. Que ha recuperado la sanidad universal, que va a poner fin al medicamentazo del Partido Popular. Un copago injusto que, por cierto, los socialistas vascos ya empezamos a paliar aquí, en Euskadi, en el ámbito de nuestras competencias. Porque esa es la primera tarea, la más urgente. La que estaban exigiendo quienes salían a la calle agotados por los siete años de Rajoy. Y que ahora algunos pretenden borrarlos de la historia de este país. Y no lo vamos a permitir, porque fueron siete años que han agrandado la desigualdad. Que han dañado nuestros servicios públicos y que alimentaron de forma temeraria los extremismos de todo tipo. Lo hemos visto y con tristeza esta semana. Todo se está contaminando de extremismo. PP y Ciudadanos, la derecha que se finge moderada, que se finge centrada, se ha sumado, y sin mucho esfuerzo hay que decirlo, a lo más rancio que ha dado la política española en mucho tiempo. Y solo por desbancar a nuestro partido de la Junta de Andalucía. Solo por alcanzar el poder se ha sumado a la extrema derecha de la que en el resto de Europa, el conjunto de los partidos democráticos hacen cordones sanitarios. No tienen más objetivo que entrar a caballo en el Palacio de Santelmo. Y es lo único que buscan, la cabeza de Susana Ríaz. Y para conseguirlo están dispuestos hasta a tragar con el decálogo completo de Vox. Por encima de la autonomía, por encima de los servicios públicos, pisoteando la memoria histórica y la dignidad de tantas víctimas de aquellas represalias. Renunciando a una visión contemporánea y moderna de la sociedad y de la familia que en 2019 es plural, es diversa y poco o nada tiene que ver con aquellos premios a la natalidad que daba Franco. Y han empezado incluso a cuestionar el principio más básico de la igualdad, ¿verdad, Teresa? El que nos corresponde a las mujeres para ser plenamente libres, para no tener miedo a salir a la calle o a que tu pareja llegue a casa. Que nadie, nadie nos pretenda disfrazar esa realidad. Porque nos jugamos un futuro decente de hombres y mujeres libres e iguales. Nos jugamos nuestros derechos y nuestras libertades. Emacume en ascatasuná, libre y sateco escubideá, ausedá, daguena joko angauregún. Por eso es imprescindible demostrar que hay otra forma de hacer política en este país. Otra forma de hacer política que venga de la mano de una izquierda, que sume a su alrededor a todas aquellas personas que comparten el mismo anhelo de progreso, de derechos y de libertades. Y es lo que venimos haciendo ya antes aquí en Euskadi. Dar el paso, atrevernos, arriesgarnos, abrir espacios de entendimiento para hacer lo que nuestra sociedad demandaba. Poner las prioridades ciudadanas en las prioridades de los gobiernos. Por eso es tan importante el papel del socialismo vasco. Porque hemos conseguido reorientar la acción del gobierno de Euskadi. Y porque hemos conseguido que ese gobierno no se haya visto arrastrado por tentaciones soberanistas. Porque hemos conseguido que el gobierno de Euskadi lo sea de todos y todas. Y que no tome una sola decisión que ponga en riesgo el progreso económico, los servicios públicos ni la convivencia. Y gracias a eso, gracias a que nos atrevimos, gracias a que decidimos dar el paso y mojarnos, hoy en Euskadi, por ejemplo, los jóvenes tienen una oportunidad de salir de casa de sus padres e iniciar un proyecto autónomo. Gracias a los socialistas, a que nos comprometimos con el país, se está reforzando el sistema sanitario vasco. Y se abren el hospital de Eibar, el hospital de Urduliz, el oncológico entra en la red pública. O más de 6.400 personas han sido curadas por la vacuna de la hepatitis C. Proyectos de enorme trascendencia social en la vida de las personas, que salen adelante por nuestro empeño, por el empeño de los socialistas vascos, de ponerlos negro sobre blanco en el acuerdo de gobierno y no parar hasta conseguir hacerlos realidad. Gracias a que los socialistas estamos en las instituciones, hay planes de empleo ambiciosos. Hay alineados, además, entre las diputaciones, el gobierno vasco y que nos han puesto ya en las puertas de un índice de desempleo por debajo del 10%, que es al que nos comprometimos al inicio del mandato. Y todavía aún nos queda recorrido para seguir trabajando en el descenso de ese índice de desempleo. Y se ayuda a las empresas, se lucha contra el fraude laboral y crece la economía y vienen más turistas, ¿verdad, Alfredo? A Euskadi. Gracias a que los socialistas nos implicamos hoy en Euskadi, contamos con más anticuerpos para protegernos de la gripe soberanista, del contagio catalán, del riesgo de fractura, de tomar el camino que los nacionalistas toman siempre que pueden, siempre que les dejamos solos, siempre que no estamos los socialistas marcando el ritmo y las prioridades en este país. Gugara plural tasunaren bermea Euskal gizartean, gugara herri libre eta moderno bat eraikitzeko giltza. Erdiko bidera ekarri dugu Euskadi. Akordio etara, normal tasuneretara. Tentazio independentistak urrundu eta behingoz erritarren arazoak, gobernuaren lehen tasuna bihurtuz. Horize da gure bidea eta horize da baita ere gure eskaintza. Y nos ha costado mucho llegar hasta aquí. Hemos perdido a muchos compañeros y compañeras por el camino. Nos hemos dejado jirones de vida para que en esta tierra pudiéramos ser libres todos, para que en esta tierra se respetaran las reglas que hemos pactado entre todos. Para que en esta tierra conquistáramos la paz y correspondiéramos e imprendiéramos el camino de la convivencia sobre bases éticas inquebrantables. Si alguien esperaba otra cosa del socialismo vasco es que no nos conocía. Si alguien esperaba otra cosa del socialismo vasco es que desprecia nuestra historia. No sabe lo que es el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra en Euskadi. Nadie, nadie en esta tierra puede darnos ni media lección de dignidad, decencia y compromiso político. Porque fueron unos gobiernos socialistas en Euskadi y en España los que consiguieron derrotar al terrorismo. Y ahora conseguiremos, porque estoy convencida de que así lo haremos, que todos asumamos esa dolorosa historia que fue profundamente injusta e inútil, que nunca hubo justificación a un solo asesinato, a una sola extorsión, secuestro o tortura. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. El socialismo vasco reivindica hoy con más fuerza que nunca su papel en Euskadi, que conocemos libre, mestiza y plural. Reivindicamos el espacio en el que reconocemos las diferencias y desde ellas buscamos las muchas cosas que nos unen, a los nacionalistas y a los no nacionalistas. Ese es el espacio del socialismo, el de la transformación del país. Desde nuestras competencias, desde la defensa radical de la igualdad de los derechos y obligaciones de cada ciudadano. Piense como piense y se sienta como se sienta. Ese es el espacio que vamos a ofrecer a la ciudadanía cuando lleguen las próximas elecciones. Y es el espacio que aspiramos a liderar. Pero es que además ahora nos sentimos especialmente acompañados. Nos sentimos acompañados por un proyecto que con esa misma idea lidera el gobierno de Pedro Sánchez. Nos sentimos acompañados porque sus decisiones, las salariales, las de igualdad, son agenda vasca también. Nos sentimos acompañados en el desarrollo del autogobierno que tenemos, en las cosas que queremos hacer para mejorar la vida de la gente. Y es el momento de asentar ese proyecto. Es el momento de los socialistas. Y tenemos alineadas además todas nuestras políticas en todas las instituciones. Desde los ayuntamientos a las diputaciones. Desde el gobierno de Vasco al de España. Y también a las instituciones europeas. Y en todos esos espacios, en todas esas instituciones, estamos los socialistas con el mismo proyecto de progreso. Con la misma idea de sacar a la ciudadanía de la resignación en la que está. De sacarle de las trincheras y las guerras de banderas para cambiarlas por puentes y esperanzas para la ciudadanía. Son estas las razones que nos van a hacer recuperar la confianza de la gente. Las de quienes siempre han buscado en el socialismo las respuestas a sus necesidades. Las que ya trabajamos y compartimos con nuestros compañeros y compañeras. Las que tenemos que hacer llegar ahora a cada vecino, a cada calle, a cada casa. Para explicarles cuál es nuestro proyecto. Cuál es el proyecto que está liderando Pedro Sánchez en España. Y con él, con uno de sus ministros, os dejo ahora mismo. José Luis. Buenos días, compañeras y compañeros. Gracias, Idoia, por invitarme nuevamente a Euskadi. Creo que es la primera vez que vengo como ministro. Estaba yo pensando y… ¿no? La primera. Ha pasado todo tan rápido. Sí, la primera. La última vez que estuve era como secretario de la organización. Y además tengo un buen recuerdo. Y es muy agradable estar en el País Vasco siempre, de normal. Pero estar con los compañeros y las compañeras más… Yo tengo un gran concepto de la cultura socialista vasca. Porque ya Alfonso ya nos ha explicado el origen, las raíces… Y eso al final se nota. Se nota cuando se tiene escuela y cuando no. Y gracias, Idoia, también, por el apoyo siempre, por la sinceridad. Muy importante, la lealtad. Yo también la tengo contigo. Fíjate, te he aplaudido hasta cuando no entendía nada. Fruto de un profundo acto de fe. Estaba yo también pensando, no sé si vengarme ahora. Y plantear algunas cuestiones de la meguayengua que también existéis. Yo cuando los que presumen mucho de identidad les digo, ¿y los demás dónde nacimos? En un arroyo, en un arrabal. Todos serían mi identidad. Pero es la nuestra y es la que hemos querido que sea. Por eso no entiendo a esos que se dedican a decirnos cómo hay que ser. Si tienes que ser español, tienes que ser de una forma. Si tienes que ser catalán, tienes que ser de otra forma. Y nos van imponiendo las identidades. Imponiendo. Esa es la cultura. Por eso, Alfonso, cuando te escuchaba… Yo hago una trampa, os tengo que reconocer, como soy el último, hablando. Me inspiráis profundamente. Entonces, me vengo sin nada, pero sobre la marcha voy construyendo algo que contestar. Entonces, Alfonso, por cierto, vamos a empezar por lo primero, por lo prosaico. Por el paso a nivel este. Y así lo dejamos y nos dedicamos ya al tema político. Ahí hemos llegado a un acuerdo para la supresión de los dos. Con una variante de trazado y estamos ahora para licitar el estudio informativo. Así es que vamos a por ello. Bueno, pues… Decía Alfonso que… Un periodista le había dicho, advertido, que esto de socialismo si era antiguo o no. No se lo daba por hecho o qué. En fin, vamos a quedarnos con la parte benigna. Lo cuestionaba la modernidad. Pues mirar, es que socialismo y modernidad es lo mismo. Es lo mismo. Yo siempre digo que la principal obra socialista, más allá de la justicia, pero incluso la propia justicia, es decir, el proyecto socialista ha sido un proyecto de modernización. Y Pablo Iglesias fue un gran modernizador. Por lo tanto, entender todos los esfuerzos de las tareas modernizadoras en España, sin el concurso del Partido Socialista, no se hubieran dado. Es que es el que ha modernizado este país cada vez que ha tenido ocasión. Y así se ha hecho. Por lo tanto, ahora mismo el reto que tenemos en este país es nuevamente lanzar un proyecto de modernidad. El país se merece. Y todas las conquistas en derechos, en libertades, en igualdad, son conquistas de modernidad. Entonces, claro que ha tenido siempre sentido, porque ¿quién te va a decir que no es necesario modernizar este país? Que no es necesario tener un proyecto de modernización para este país. Pero además es que ahora, ahora es que es muy fácil ser socialista. O debiera serlo. ¿Por qué? Porque tenemos lo otro. Bien clarito. Tú me recordabas que hace 38 años empezaste a militar, ¿no? Yo te he dicho, bueno, yo creo que yo tengo 42 años y a finales haré 43 años de militancia. 38 en el PSOE también. Pero los otros cinco también en la izquierda. Y me comprometí, porque este ejercicio yo os lo recomiendo. Pero seguramente lo haréis muchos, ¿no? Cuando hay una larga militancia, uno tiene que estar siempre intentando reconocerse, para no perderse en el ánimo, qué es lo que nos llevó a estar aquí. Es muy importante. Porque si conseguimos que sean los mismos motivos, vale la pena que sigamos. Los elementos básicos, ¿no? Los de principios. Y en el 76, cuando yo me afilié, yo quería un país justo, libre, en el que convivir. Cuando apelamos a la convivencia hay que ver exactamente en qué se fundamenta la convivencia o cómo es posible. Es posible convivir cuando hay imposición, cuando hay atropello, cuando hay sin razón, cuando hay opresión, cuando no hay crecimiento, cuando no hay redistribución, es imposible. Cuando hay violencia, cuando hay odio, es imposible. Entonces, a los socialistas siempre, siempre nos animó una convivencia democrática. Una convivencia entre iguales. En su origen, cuando decíamos aquello, contra la explotación del hombre por el hombre. Una sociedad de hombres libres. Y dentro de ese racionalismo y esa aspiración tan humanista, que es nuestra base también, aquello de felices e inteligentes, fijaros. Y ahora, cuando algunos solamente hablan de odio, de enfrentar, de buscar al distinto, al diverso, al diferente, para estigmatizarlo, cuando cuestionan la dignidad del conjunto, hay razones o no para ser socialista. Si es lo más moderno que hay ahora. No se puede ser más moderno que siendo socialista. Yo cuando veo a estos que salían con el Partido Popular, con Ciudadanos, los Ciudadanos es de una impostura. Tremenda. No se retratan, pero se nutren. Es impresionante. O sea, la parte estética la desprecian, pero la de contenidos la aprecian. Se la quedan. No quieren estar en el pacto, pero se alimentan del pacto. Van a vivir del pacto. Y vamos a tener una cosa curiosísima. En Andalucía va a presidir un partido que tiene doble pacto. Con unos una cosa, con otros otra. O sea, ya veremos que cumple. En el peor de los casos, como le dé por cumplir todo un desastre. Pero yo lo habéis dicho, ¿no? Le ha dicho también Idoia, creo que Teresa. Lo que en Europa seguimos teniendo esa gran tarea. La derecha tiene esa gran tarea pendiente, que es la normalización democrática. Porque esto no ocurre en ninguna otra parte. No ocurre en ninguna otra parte. De hecho, es un desafío para la cultura europea, para el proyecto europeo de la otra derecha. Los populismos, los extremismos, estos nuevos momentos fascistas. Hoy alguno dice, uy, están frivolizando sobre la palabra fascista. Mira, si es que el fenómeno es el mismo. Otro problema es que la expresión se adecua a los tiempos, pero exactamente representa lo mismo. Y también se mueven dentro de los parámetros de lo que significa el fascismo. Y entonces, llama la atención que un partido que ha gobernado España, un partido de Estado, como el Partido Popular, que ha tenido la responsabilidad de gobernar no solamente el país, sino en muchas alcaldías, muchas comunidades autónomas, se vea en esta situación de pactar, además de esta forma tan humillante, ¿no? Tan ir detrás de una fuerza minúscula, ultraderechista, esencialista como es Vox, y que Ciudadanos, además, se preste encima sin dar la cara, porque le da vergüenza. Y le da vergüenza porque es el pacto de la vergüenza. Ellos mismos reconocen, con su actitud vergonzante, que es una vergüenza ese acuerdo. Pero eso solamente se puede entender desde la situación de descomposición en la que vive el Partido Popular. Y es normal. Un partido que hace unos meses, siete meses, gobernaba España. Y que tiene el mérito de haber sido desalojado por una moción de censura. Yo recuerdo cuando la presentamos, una de las razones que grimían como imposible es que nunca había ganado una moción de censura. Un gran argumento. Como no ha ganado nunca ninguna, esta tampoco va a ganar. Era un gran pensamiento había detrás. Pero, claro, es que nunca se había presentado una moción de censura a un gobierno que venía certificado por la Audiencia Nacional como artífice de una gran operación de corrupción institucionalizada. Eso no había ocurrido tampoco nunca. Pero ahora que estoy en la gestión y que recibo estas cariñosas demandas y peticiones, siempre planteadas desde la serenidad y de la equidad, pues me doy cuenta que es que realmente eso es lo que hacía inchoportable que siguieran. Pero que motivos para que se fueran había más que sobrados. Porque además, no ya tanto por la… vamos a ver, vamos a decir que no había maldad en su acción. Vamos a pensar que no. Pero es que no gobernaban. Si la primera reacción positiva en la ciudadanía al ganar la moción, primero es ver que es posible revocar aquello que es revocable. Y en segundo lugar, que abríamos paso a la política. ¿Qué quiere decir? Que había ausencia de política. Había una resignación total. Porque el gobierno que teníamos en los últimos meses, en esta legislatura, ya no es que lo hiciera ni mal ni bien. Simplemente no gobernaba. Administraba el país. Es como si hubiéramos estado en una fase de concurso y tuviéramos un administrador. Eso sí, un administrador celoso de preservar todos los cambios, toda la contrarreforma que hicieron en esa legislatura de mayoría absoluta, donde de un modo intenso cambiaron todo. Con la excusa de la crisis nos cambiaron el modelo que teníamos. Nos cambiaron el contenido del contrato que habíamos suscrito en este país, recortando libertades, recortando derechos de todo tipo, imponiendo la reforma laboral, volviendo a las figuras de la explotación. Eso. Y en la segunda parte, a falta de otra alternativa, se dedicaron a preservar eso. Pero nada más. Yo recuerdo, ahora ya no soy diputado, lamentablemente, mira que me duele, pero cuando estaba, Pachi, tuvimos más de un jueves fiesta, ¿no? Los jueves son los días en que se debaten los decretos, se convalidan los decretos, leyes, y se debaten los proyectos de ley. O sea, las iniciativas del gobierno. Pues más de un jueves lo tuvimos libre. ¿Por qué? Porque el gobierno no llevaba nada. Es que no tenía nada que llevar. ¿Y por qué no llevaba nada? Pues porque no tenía ningún proyecto político, pero sobre todo lo peor. Lo peor es que no tenía ninguna mayoría política capaz de aprobarles esas iniciativas. Por eso cuando a nosotros nos dicen que tenéis 84, como si no supiéramos contar, sí, 84 y muy buenos, y buenas. Pero todavía no nos han tirado al corral ningún decreto ley. Y mira que nos acusan de producir decretos leyes. Todavía no nos han tirado ninguno. Luego, con 84 somos capaces de generar más mayorías que los que tenían ellos, que no me quiero acordar. Es así. Y entonces aquí hay un gobierno con solo siete meses que está gobernando. Y eso es lo que más le molesta a la derecha, no es otra cosa. Por eso, y para que la ciudadanía no tenga conciencia de las acciones de este gobierno, que en siete meses ha planteado medidas históricas y no es petulancia, no es reiteración en un término al que estamos acostumbrados, porque para nosotros casi todo es histórico, pero no. Aquí ha habido conquistas históricas, de verdad, en solo siete meses. Y para que esto no sea percibido como lo que es, pues de lo que se trata es de montar mucho lío, mucho jaleo, hablar de cosas accesorias, de sin importancia, que lo único que tratan es de generar mal ambiente, mala indisposición, de caos, de lío, y de que nosotros seamos los protagonistas del lío. Protagonicemos una época de lío. Y así, pues no hablemos del aumento del salario mínimo, que no hablemos del aumento de las pensiones, que no hablemos del aumento de los funcionarios. Desde 2008 no ha habido esto. Nunca ha habido una subida tan significativa para el salario mínimo, nunca. Nadie tenía claro que fuéramos a actualizar, no ya con el IPC, las pensiones, sino por encima incluso del IPC. O la propia deuda que teníamos con el personal funcionario, de los tiempos en que la crisis se desató. O ahora mismo, con los presupuestos, planteamos recuperar las ayudas para mayores de 52 años. He visto yo algún titular, muy atrevido, no han leído nada, pero ¿a quién más le está? Si cuanto menos sepan, más odio pueden lanzar. Si no pueden sentir algún prejuicio, alguna vergüenza, ¿no? Entonces lo mejor es enterarse poco y ser lo más bestia posible. El peor presupuesto. Es un desastre este presupuesto. Un desastre. ¿En dónde está el desastre? Un presupuesto que va contra el español medio. Pero ¿y cuál es el español medio? me pregunto yo. ¿El español medio es el que cobra más de 130.000 euros? Yo como ministro os aseguro que estoy por la mitad más o menos. ¿Ese es el español medio? ¿Cuál es el español medio? Ah, que suben a la banca el 18% del impuesto sobre sociedades. Que ponemos el impuesto tecnológico, eso que está en otros países ya. O el impuesto sobre transacciones financieras. Fijaros cuánto tiempo venimos hablando de eso y que ya están. O sea, eso es el ciudadano medio. Ni que todos fuéramos accionistas de banca. No, yo estoy convencido, os lo digo de verdad. Ya sé que soy ministro, ya sé que soy el secretario de la Organización, soy del PSOE. Pero este es un buen presupuesto para España. Y yo estoy convencido, y lo digo de corazón, más allá de esas condiciones. Si queremos a España, este es el presupuesto que se merece. Porque es un presupuesto para los españoles. Y porque viene a restablecer muchas injusticias. Estas que os he comentado, ¿no? De los trabajadores explotados para que tengan un salario digno. Porque estamos comprometidos con el empleo digno. Esto de los trabajadores de la Administración Pública, que desde el año 2008 venían recortados su poder adquisitivo. Esto que os decía de los pensionistas, que es asegurarles que sus pensiones no van a ser cada vez menores. O esto de los parados de 52 años. A mí me duele en esa franja, quizá porque uno está ahí, ¿no? Y tú piensas, ¿no? Hoy en día alargamos todo nuestro proyecto de vida. ¿No? Somos capaces, incluso, de reiniciar proyectos vitales. Entonces, no hay problema en la edad. Yo ayer me fui de copas y me encontré que eran casi más mayores que yo. Ya es difícil. Pero ya no hace falta ser un chaval para divertirse ni para soñar. Se puede soñar a cualquier edad. ¿Y qué le pasa a una persona con 52 años, 54, 55, que le dicen que ya no puede tener ningún sueño? Que lo más que puede hacer es ir preparándose para un retiro anticipado con una pensión disminuida. Eso es lo que ofrecemos. Esa es, pues, mirad, es que hay mucho ciudadano español y mucho ciudadano medio así. Y, por lo tanto, hay que garantizarles esas ayudas, con tal al menos, con tal al menos, de que tengan una cotización como si estuvieran trabajando y que no les penalice, al menos, el momento de la jubilación y que puedan, incluso, hasta que llegue ese momento, tener la oportunidad de volver a reglamentar sus vidas. Eso es contra España. Todo eso es contra España. Aumentar las becas, aumentar las aportaciones para los libros escolares, todo ese esfuerzo que estamos haciendo, recuperar las ayudas a las cuidadoras, y digo cuidadoras porque la mayoría eran mujeres de dependientes. Eso que es dar dignidad de más. No solamente ayudas económicas, sino dignidad. Todo eso tenta contra España. Mirad, el presupuesto de fomento. No quiero anticipar muchas cosas porque me toca el uno en la rueda de prensa. Pero crecemos mucho en inversión. Mucho. Crecemos mucho en inversión. ¿Inversión para dónde? Para los territorios. Y con eso, ¿qué hacemos? Vertebrar país. Vertebrando, hacemos país. Ahí hacemos patria. Damos cohesión. Dinamizamos la economía. Generamos empleo. Eso es contra España. Yo cuando voy por los territorios, como digo, no me piden nada. Yo, cuando alguien me pide, digo, ayúdame. Cuando yo voy a sesiones de control, por ejemplo, en el Senado, siempre hay un senador que me pregunta de Cataluña por una obra. Yo le digo, vamos a hacerla, pero ayúdame. Ayúdame con un voto a favor de dotar de presupuesto eso que me pides. Ahora estamos en condiciones de hacerlo. Ahora. Y por eso les pedimos que lo voten. Porque si no, van a tener muy difícil a explicar por qué en Andalucía ahora, que va a recibir la mayor inversión que ha recibido Andalucía, y fijaros quién va a gobernar, pues que digan que lo votan en contra. Que digan que no lo quieren para su tierra. O que los diputados del PP de Extremadura no me dejen hacer lo que ellos no hicieron. que es cambiar esos trenes tan lamentables. Desde el 2007 no se ha comprado un solo tren en España. Y dicen que los cambie. Que me voy al supermercado y compro uno. Me arriesgo a que sea de juguete. Esto no es así. Desde el 2011 no se ha incorporado un solo tren nuevo. ¿Quién gobernaba entonces? Estos que gritan ahora. Estos que me piden que haga yo en seis meses lo que ellos en siete años no hicieron. Yo les digo desde aquí que tienen muy poca vergüenza y que la paciencia para escuchar también tiene un límite. Estoy harto cada vez que voy a un sitio que me salga algún responsable de todo esto cuestionando mi verdad después de haber demostrado su propia mentira. Porque han estado engañando. Reiteradamente engañando. Me sale un señor que se llama Monago y yo pensé que estaba retirado de la vida política hasta que tuve contacto con este problema del tren. Y ahora le preocupa el tren. Fue presidente de Extremadura. Es que parece que no. Llegó a ser presidente de Extremadura. Yo siempre lo vi más preocupado por el transporte aéreo a Canarias. Entonces, ya está bien. Ya está bien. Ya está bien. Bueno, nosotros no vamos a comprometer porque es nuestra obligación. Porque es de justicia hacerlo. Pero necesitamos algo fundamental. Y es que nos apoyen estos presupuestos. Recogen las demandas sociales que han venido planteando toda la sociedad. El conjunto de la sociedad. Las reivindicaciones más sangrantes. Las más urgentes. Las más necesarias. Y también recogemos las inversiones que nos han venido planteando en toda la geografía del país. En toda. Las llevamos adelante. Con políticas, por ejemplo, como la de vivienda, que también me corresponde a mí. Vamos a incrementar un 40% el presupuesto de vivienda. Una política que no existía. Que estaba reducida a una mera dirección general. No. Y la de vivienda es un derecho. Y también hay otros derechos. Aparte de los conocidos de educación y sanidad que me corresponden a mí. Por ejemplo, el derecho a la movilidad. Es un derecho. La gente protesta mucho si no le garantizan la movilidad. Y es normal. Porque la movilidad es la libertad. Pero además, es también la seguridad. Es movilidad con seguridad. Que no sea un riesgo tener que subirse a un servicio público. Así es que tenemos una gran oportunidad. Y es la aprobación de estos presupuestos. Muchos ya están con los cenizos. Los cenizos de este país que se ubican siempre en el mismo lado. Que no son, no es que sean pesimistas. Sino son malintencionados. Y entonces quieren que no salga nada. Los mismos que decían que no podía salir la moción de censura. Pues dicen que el presupuesto no va a salir. Lo mismo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer si no salga? No, no me pongan en el peor escenario. Pónganme en el bueno. Porque es el bueno el que yo estoy buscando. Y yo, siempre me preguntan, ¿y si no sale? Mire, yo es que no lo contemplo. No lo contemplo. Si yo contemplara las situaciones más pesimistas, tampoco me hubiera hecho socialista. Fíjate. En el 76, imagínate. Estaba prohibido militar en un partido. Que fuera democrático. Si era fascista, podías. Pero si era democrático, no. Hay muchos motivos para estar en la lucha, compañeros y compañeras. Los motivos que siempre nos animaron. La justicia para este país. Y además, el reconocimiento de la dignidad de todos. Yo por eso, cuando digo Vox, no es constitucionalista. ¿Qué respeta la Constitución? ¿Qué la obedece? ¿Qué se somete? Eso espero. Porque si no, aplicaré y pensaré lo mismo que para cualquier otro que no respete nuestro marco constitucional y la legalidad. Eso espero. Pero no tienen valores constitucionales. Que no nos engañen porque entonces habremos desmerecido una gran obra en la que somos protagonistas los socialistas. Que es haber tenido el marco de convivencia democrático y de reconocimiento de derechos que nos ha permitido los mejores 40 años de nuestra historia. Y esa obra no voy a decir que es exclusiva nuestra pero es básicamente nuestra. Y por lo tanto la tenemos que defender. Yo en estar aprovechando el 40 aniversario de la Constitución cuando he tenido oportunidad que me han invitado muchas veces a hablar sobre esto siempre he dicho que hay que salir a defender la Constitución. Porque eso es defender la democracia y nunca está ganada totalmente. De hecho ahora para atacar la democracia tampoco hace falta recurrir a los instrumentos que conocíamos. España tiene una gran historia de pronunciamientos militares. Y así se acababa la democracia. Hoy no hace falta. Hoy te la van mermando progresivamente. Cuando cuestionan los derechos de las mujeres que por cierto no es de las mujeres sino de todos los hombres y mujeres están conciertos cuestionando derechos democráticos. Hoy el tema efectivamente no es izquierda y derecha posiblemente. Hoy es futuro o involución. Futuro o pasado. Un futuro de esperanza de construcción colectiva de esfuerzo por sacar lo mejor de este país o la involución a una época que algunos hemos tenido ya no sé si la desgracia o la fortuna fijaros. En mi caso casi la fortuna porque la sufrí poco lo cual es más asumible pero tengo la conciencia clara de lo que no quiero a partir de ahí. Esa España que nadie eligió que nadie votó que se nos impuso es la que nos quieren imponer ahora donde nos dicen cómo tiene que ser un español. yo en Alcorcón me puse ligero desarrollando esta idea me confío y acabé pues me acabaron tiltando de que decía la afición taurina aquí está la secretaria de Vizcaya que eran casposos por el amor de Dios casposos son ellos los aficionados tienen todo el derecho a hacer lo que quieran como yo mismo como yo mismo y aún lo dije y yo mi padre fue torero que carajo me voy a meter yo con eso pero no impongo a los demás esto no digo que para ser español te tengan que gustar no tu españolidad sabes en qué se fundamenta en tu compromiso cívico con este país ese es el buen español y esto no tiene ningún compromiso cívico ninguno para empezar es normal que alguien se presente a gestionar una comunidad autónoma y su programa sea destruirla es normal no te presentes no no se presenta con el propósito no de gestionar los servicios sino de desmontarlos y es normal es normal y habla de feminismo como la antítesis del machismo no hombre no no tiene nada que ver una cosa con la otra esta involución sin complejos y todos los días en los medios como si hubieran ganado las elecciones cuánta irresponsabilidad hay por parte de quienes están alimentando este monstruo que no lo conocimos que no lo conocimos en el periodo entre guerras no fue parecido la indolencia la irresponsabilidad la frivolidad la incapacidad para ver las consecuencias de lo que se va alimentando que en Europa no sabemos lo que se está produciendo pues eso a eso los socialistas una vez más les tenemos que hacer frente así es que hay muchas razones para ser socialista y muchas razones para querer este país desde lo que es este es un país diverso y hoy ya puede hablar vasco y a mí no me ofende y no la entiendo incluso pero no me ofende porque esa es su identidad pero además es su aportación a la riqueza colectiva no al uniformismo sino a la diversidad de este país ¿por qué nos gusta este país? porque cuando uno va al norte o al sur o al este o al oeste se encuentra una España plural y diversa que te atrae ¿no? si fuera todo igual oye no valdría la pena salir de casa pero nos gusta salir y yo que no paso no paro de recorrerme porque es diversa y esa es nuestra riqueza yo puedo hablar valenciano también se me entiende más pero es nuestra identidad la definimos nosotros y los demás nos corresponde respetarla y eso es también la gran apuesta de los socialistas la convivencia la convivencia democrática el respeto el diálogo esos son valores también nuestros y por eso cuando enfrentamos el secesionismo en Cataluña yo digo ¿con qué instrumentos lo tenemos que hacer los socialistas? pues con el diálogo ¿qué es la política? diálogo ¿qué es el ejercicio la acción democrática en qué resiste? ¿en qué reside? en el diálogo en el respeto al otro al distinto al diferente a no imponerte a no someterlo no tenemos otras armas no tenemos otra cultura eso sí también somos firmes que tampoco somos unos buenistas que van por ahí de buena intención que no sabemos calibrar dónde está el mal o dónde está lo malo y por eso también sabemos reaccionar con firmeza que es tanto como decir con responsabilidad pero hay otra alternativa la otra ya sé cuál es la otra es no entender el fenómeno agitarlo encenderlo fabricar independentistas buscar la diferencia el enfrentamiento estados de excepción yo no sé qué condición un 155 que lo digan claro un estado de excepción permanente es eso ¿no? pero eso no es el 155 el 155 está para ocasiones donde o no se ejerce una competencia o se está ejerciendo indebidamente o por ausencia o por mala gestión pero de gestión no por un problema político ellos están planteando un estado de excepción les encanta el conflicto ¿qué quieren? un booster es lo único que se me asemeja ellos ellos que dejaron que hubiera dos consultas ilegales y encima se permitieron el lujo de regalarles a los independentistas imágenes de un estado opresor como es el que ellos querían vender lo han gestionado tan bien ¿verdad? lo han gestionado tan bien que aún se permiten decirnos lo que hay que hacer y como siempre desde la deslealtad ¿conocéis algún caso en España que gobernando el Partido Socialista el Partido Popular haya suscrito algún acuerdo? solo al revés solo al revés yo ofrezco un acuerdo un pan un acuerdo de infraestructuras al país porque creo que las infraestructuras es el reflejo del país es la construcción del país y además de un país equitativo equilibrado y que como trascienden años que afectan a muchos gobiernos a muchas administraciones pero además son años lo que hacen falta pues entiendo que hace falta un acuerdo pues de boquita te dirán sí es una buena idea pero luego llevas al Congreso una medida para fortalecer lo de ellos lo que han hecho ellos y te votan en contra lo de ellos o sea no es una cosa que se me haya ocurrido a mí sino para preservar decisiones de ellos y te la votan en contra no, no, no es todo no no hay esa cultura democrática así es que ya voy terminando porque el riesgo como siempre de no de venir aquí a dialogar es que abuse de vuestra de vuestra paciencia yo solo quiero animaros a primero a que defendamos esta gestión de un gobierno legítimo un gobierno muy preocupado por la sociedad empeñado además en ir definiendo un proyecto para el país un proyecto de modernización un proyecto de justicia y que en estos seis, siete meses ha tenido yo creo importantes logros y que ahora mismo tenemos la oportunidad de presentar nuestro proyecto político cifrado en términos contables hasta ahora hemos gestionado lo que nos encontramos un presupuesto con otras prioridades que lo único que hemos procurado es hacer un poco de imaginación en algunos casos sí con las limitaciones que teníamos procurar que todos los recursos se gestionaran nosotros hemos subido la ejecución de la inversión muchísimo y luego hemos procurado situaciones imaginativas allá donde hemos podido por ejemplo Granada tenía tres años de desconexión ferroviaria inexplicable no era un problema de presupuesto le hemos puesto en marcha el servicio o Linares no tenía no tenía tren pues lo hemos puesto no nos ha hecho falta presupuesto para eso o las cercanías de Castelló Vinaros o Alacán de Elda no había que esperar nada podíamos permitiéndolo era simplemente tener la inquietud y la empatía suficiente para cometer esas medidas y todo esto es extra presupuestario y en el presupuesto pues hemos tratado pero ahora que tenemos la posibilidad de tener una herramienta para desarrollar una política nuestra necesitamos ese apoyo y no para el gobierno insisto para el bien de España para el bien de España aquellos que decían que España mereció un presupuesto cuando no un gobierno estable ¿os acordáis? había que votar a Rajoy para que siguiera ya veis para qué pero había que votarle a mí en serio y esto lo digo con confianza y sin ningún tipo de acritud como la responsabilidad que siempre me ha gustado ejercer y la disciplina de partido que siempre he tenido pero me indigna que esto es cuestión en la legitimidad de este gobierno cuando el tiempo que estuvieron ellos gobernando lo hicieron por el Partido Socialista porque si no les dejamos no gobiernan y lo hicimos con gran dolor de muchos de nosotros y lo hicimos así es que me parece indignante que ahí estén cuestionando si se les ha arrebatado un no sé qué cuando no tenían ninguna mayoría para poder gobernar España alguna vez alguna vez alguna vez alguna vez deberían tener un ejemplo de lealtad como han tenido ahora los nórdicos también un poco de ejercicio de responsabilidad os animo pues compañeras y compañeros a ser socialistas a ser modernos a amar este país este proyecto colectivo y que seamos nuevamente como siempre artífices de un gran futuro y de un país mejor para todos muchas gracias compañeras gracias 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 a gracias